Hablemos acerca del sexo que es una de las puertas por las que siempre puede volver a recaer la relación, es decir, todo lo demás está mal, hay todo tipo de peleas, de alejamiento, pero existe el sexo, ¿sí? Y ya con eso, en esos momentos de pasión y de regresar, pues entonces ya todo se perdona, todo se olvida, todo se da una oportunidad, ¿sí? Entonces tú no puedes permitir que esa parte sexual se convierta en ese talón, en ese punto de fragilidad por las cuales las cosas se vuelven a dar, ¿sí? Es algo que tienes que revisar muchísimo, ¿sí? Es algo hormonal seguramente, ¿sí? El tema de las feromonas, donde tú sientes el olor de tu pareja y te hace despertar una gran cantidad de cosas, o tú piensas que al ver esas formas, lo que te hace sentir, que si la forma de tal parte, que dónde vas a encontrar, tú te pegas de todo eso, ¿sí? Entonces para ti va a ser muy difícil, pensando de esa manera, zafarte, ¿sí? Porque piensas que no vas a encontrar un cuerpo con las mismas dimensiones, las mismas texturas, las mismas suavidades, bueno, lo que tú te llame la atención de tu pareja, esa parte, ¿sí? Tú sigues pensando y tú crees que no vas a encontrar un cuerpo así. Entonces, mientras tú tengas eso anclado en tu interior, te va a ser muy difícil zafar a esa persona, pero es que, créame que es el punto más frágil de todo, ¿sí? Y en ese punto tú tienes que, si tú vas a hacer programaciones mentales, hay unos ejercicios donde tú puedas sentirte con otro tipo de persona, ¿sí? Tienes que convencerte que vas a encontrar otro tipo de persona, bueno, acá vamos a dar varios ejercicios, pero sí quiero que tengas en cuenta eso, que en tanto tú tengas ese convencimiento de que ese es el único cuerpo que te hace sentir bien, que te hace sentir cómodo, te va a ser muy difícil que puedas olvidar a esa persona, ¿sí? Entonces, tú por ejemplo llegas y decides verle, te llama, ¿sí? Y empiezas a escuchar o le ves que mire que nos invitaron a tal lugar, que por qué usted no volvió a llamar, que no ni siquiera puedo llamar a saludar, que esto, ¿sí? Todas esas cosas, mire, usted es mucho más fácil retroceder a partir del lugar del que tú estás, que avanzar para luego retroceder, ¿sí? Si tú avanzas, lo más probable es que si ya fuiste débil, sigas avanzando, ¿sí? Entonces, si tú estás con esa persona y te dijo, veámonos, entonces ya te tocó la mano, ya se acerco un poquitico más a ti, ya luego vienen unos besos y luego vengamos para allí, ¿cierto? Entonces, así te va a ser muy difícil, de verdad que sí, porque eso es físico, ¿sí? Eso es, eso genera muchas cosas, entonces ya un cuerpo enganchado así a nivel sexual es muy difícil zafarse, ¿sí? Entonces, tienes que olvidar esa parte sexual con esa persona y tratar de satisfacerla en otra parte, en otro cuerpo, ya encontrarás, vamos a darte unos ejercicios para que te reprogrames en tu mente, porque ya tu mente está acostumbrada, ¿sí? Ya todo le parece perfecto de esa persona y decir que no es perfecto y luego vivirlo y decir, es que no, esto no es bueno y yo tengo que ver a esta persona, no, eso no sucede así, ¿sí? Entonces, tú tienes que cortar al máximo todo el contacto con esa persona para que así no vaya surgiendo todo lo demás, ¿sí? Y también las imágenes. Si hay imágenes desnudas, pues muchísimo más difícil, ¿sí? O bueno, incluso cualquier imagen, ¿sí? Vas a mirarle su cara, vas a pensar cómo te llamaba la atención esa persona y ahí empieza todo el recuerdo, ¿sí? Y ya tú recordaste y ya luego estás tomando el teléfono, ya estás escribiendo, ya vas a disminuir tus defensas, ¿sí? Ya la otra persona va a llamar en un futuro y ya tú vas a estar debilitado mentalmente, ¿sí? O debilitada para las mujeres, estar debilitada mentalmente, ya entonces la otra persona es, venga para acá, te coge un hilito y ahí vas a estar, ¿sí? Entonces tienes que renunciar completamente a los contactos y a pensar en el sexo con esa persona. Tú ya no puedes recrear eso porque si no te va a hacer muy difícil desengancharte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!